Bueno, para mí es un privilegio inmenso poder participar en Cantaré por Siempre, simplemente porque es una iniciativa infinitamente noble, una iniciativa que parte de Euler Guillén, además, un arreglista, productor musical, compositor John Seneco, imagínense ustedes las manos de quienes estamos. Es una oportunidad maravillosa de devolver un poquito todo lo que nos ha dado este país. Con este proyecto vamos a salvar vidas, que es lo más importante, reconectar medicamentos tan necesitados por tanta gente, niños, gente mayor, gente de nuestra edad. Segura de que esto ya es un éxito, porque ya lo es. Y segura también de que nos van a colaborar, de que nos van a participar, de que nos van a premiar con su colaboración a Cantaré por Siempre. Cantantes, productores, arreglionistas, vestuaristas, todo está contido en esto.